Es decir que tenemos 20 para Narváez, 20 para Briseño, donde está en juego el título de Superbox, Mosca versión, Organización Mundial de Boxeo. Recordemos que está vacante porque Jorge Arce, el mexicano, decidió pasarse a la categoría Gallo. Sí, en realidad lo que sucede es que el nicaragüense, cuando Narváez acelera, él va hacia atrás, pero no logra conectarlo. Y si Narváez logra hacer sentir sus golpes, es porque no retrocede bien el nicaragüense. Muchos amigos conectados a boxeo de Primera Internacional esta noche. Que el Oropía, su familia, Bubi, Dicciolani, amigos de la casa y del boxeo. El 20 de mayo en Australia, por ejemplo, Big Martiniama enfrentó el filipino Eric Barcelona, ya en la categoría Gallo, es decir, que está analizando el armenio también abandonar la división Supermosca. Quiere decir que se le haya un camino importante a Narváez. Es que hay que empezar a analizar los futuros rivales de Narváez en esta categoría. Uno ya tenía bien definido y bien conocidos a los que estaban en la categoría Mosca, a los que había enfrentado, a los que estaba por enfrentar. Está empezando otra historia para Narváez, que sería otro cocaso con Briseño. Lo llama Pavón, muchachos. Habitualmente ocurre esto, pero no con tanta continuidad como ahora, entre un zurdo y un diestro, y también pisarse. El pie izquierdo adelantado del diestro con el pie derecho del zurdo. Detalles que quizás la gente no sepa cuando se invierten las guardias. Cuando se modifican. Crudemon izquierda de Briseño. Izquierda de contra para dentro de Narváez. Marcando territorio el chubutense. Llegando otra vez. Otra izquierda más en uno, dos. Y otra derecha. Ahora sí, apareció el huracán. Sorprendido el nicaragüense. Atiró a cubrirse solamente. Mosca Narváez lo está midiendo con la derecha. Le está tomando el tiempo y el pulso en la pelea, dijimos. Es un dato positivo. Cuando dio el paso adelante, cuando atacó, con mucho convencimiento, marcó la diferencia. Desconvención. Inteligente Narváez, moviendo la cabeza y la cintura para chicar y meterse adentro. Lo espera Briseño. Izquierda por adentro, fallaba con la derecha. Picante y venenoso ahora Briseño. Hay que estar atento con esa derecha. No hay nada, pero para un surdi. Lo sabe Narváez. Que la derecha del diestro, luego el cruce de mano izquierda. Atentos a esos movimientos. Está el huracán que buscaba ahora. Llegaba a la derecha de Briseño. Se empieza a abrir la pelea. Es peligroso Briseño con las contras. Tendrá que estar muy atento Narváez. Chega con la derecha Briseño. Perforó bien. Buscaba abajo con la izquierda. El mejor momento de Narváez lo vimos en el primer minuto de esta vuelta. Logró el desequilibrio importante, el que necesitaba Omar Narváez. Briseño inconscientemente sabe que tiene que salir a atacar. Que es su última chance que le está permitiendo en este caso la organización mundial para consagrarse campeón del mundo. Buena derecha de Briseño. Ahora llegando sobre el rostro de Narváez. Filtró bien el nicaragüense. Fallaba con la izquierda de mano derecha. Ahora Narváez. Va a buscar Narváez. En el ida y vuelta. En el cambio de golpes estuvo más sólido Briseño. Últimos 10 segundos. Va a avisar esta equipo. Lo movió con la izquierda Narváez. Estaba mal parado Briseño. Pero llegó la mano. Le queda poco al tercero del ataque a Narváez. La campana que le pone punto final a la tercera vuelta. Analiza, comenta y el puntaje de la pelea a Sergio Chalito. Fue determinante el primer minuto de esta tercera vuelta donde Narváez logró conectar golpes certeros. 10 para el Patagón y con 9 para Eber Briseño. 30 a 29. La mínima diferencia a favor de Omar Narváez. Que necesita cambiar el aire. Y necesita demostrar y poner arriba del cuadrilátero todos sus conocimientos para empezar a opacar al nicaragüense. ¿Qué más, Falucho? Sí, en realidad cuando se decide Narváez. Más de un golpe lo encuentra en nicaragüense. Cuando Narváez trabaja con un solo golpe. Y es más difícil, obviamente, que le toma el tiempo al nicaragüense. Pero este ron ha sido claro de Narváez. Me están reclamando un asado en Chacabuco. Mis amigos, Pilola, Bojuez, Cacho Subeldilla, Pila Dattri. Ya voy a ir a pagar el asado, muchachos. No sean tan ansiosos. Cuarto round de la pelea. No sé, siempre le pagamos. No te pagamos unos cuantos asados, querido Chalito. Y a mi amigo Valdito Príncipe también. Cuarto round de la pelea. Busca Briseño. Estuvo muy bueno el arranque de Narváez en la vuelta anterior. Equilibró Briseño, pero no le alcanzó para igualar. Decía Charito en el segundo round. La pelea es cerrada. No hay una marcada diferencia de uno sobre otro todavía. Es que no debe ser fácil para Narváez. Combatir siempre en los 50 kilos y subir ahora. Ahora debe estar en 53, 54 kilos. Acomodarse. Y para Briseño todo esto es más natural. ¿A vos te costó, Falucho? No, no, para nada. ¿No? Me costó subir, no, sí, estaba en Super Mosca. No, pero acomodarte, digo, en la pelea rápidamente. Cuando peleaste en el pabellón verde con Gilberto Román, la primera, por ejemplo. No, 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 porque en realidad había estado trabajando todo el tiempo en Super Mosca y en Gallo. O sea, que no me costaba, ¿no? Llegaba recién Briseño cuando venía el ataque de Narváez. Que falla con la derecha y con la izquierda. Lo ve un poco falto de distancia Narváez cuando elabora y descarga. Y mucho tiene que ver con lo que estábamos comentando recién. Seguramente frente a un Super Mosca natural como Briseño. Pasaba con esa izquierda y llegó con la izquierda Briseño. Había fallado Narváez. Otra derecha más de Briseño, la boleada. Sube la cara de Narváez, llega a la izquierda. Se está acomodando bien a la pelea Briseño. No está lúcido, no está práctico Narváez todavía. Más que nunca necesita el apoyo de su público. Había fallado con la derecha. Fallaba, llegaba con la izquierda. Guarda con las cabezas. Lo maneja con la izquierda desde lejos Briseño. Que entendió muy bien la estrategia. Desde afuera y con la izquierda. No dejarlo acercar a Narváez. Chigaba, sin embargo, el campeón con la izquierda. En la frente de Briseño. Necesita elaborar Narváez. Necesita cambio de ritmo, sorprenderlo. Y velocidad. Velocidad. Algo que siempre lo caracterizó en la categoría Mosca. No lo vio tan rápido como los 50 kilos y monedas. Quiso quemar abajo Briseño. Izquierda arriba de Narváez que responde. Otra izquierda más. Lo midió con la derecha Narváez. No lo tiene que dejar pensar a Briseño. Que nunca se queda con ningún vuelto. Otra vez Narváez con derecha. Izquierda abajo. Salió rápidamente Briseño. En franco plan de contragolpe para el caragüense. Trabaja sobre los envíos de Narváez. Que llega con la derecha y con la izquierda ahora. Los golpes rectos de Narváez. Ahora topa el gol con la bolsa de Briseño. La bolsa de Briseño. La bolsa la única de Briseño. Se va a la vuelta. De con la rueda en el final. Derecha cruzada de Briseño. Por izquierda arriba de Narváez. Campón y final de la vuelta. El aplauso.